Bien, es verdad que la energía es una commodity y estamos a disposición de ella en función de la oferta y la demanda, pero ahí sí que hay que ponerle el cascabel al gato, lo que no podemos tener es el coste en una hora 140 y a la siguiente 145, o ayer 138 y hoy 132,5. Eso es uno de los temas que tiene que afrontar este gobierno. Recuerdo que el precio que se establece por kilovatio hora es en aplicación con respecto al último consumido y que en el trasiego eléctrico se empieza consumiendo la energía producida por las renovables, después otro tipo de energías y en último lugar entran las centrales de ciclo combinado, que son las que utilizan gas natural, que es lo más caro, con lo cual la última parte consumida es la más cara y con ese precio se establece el precio medio de todas las horas. Sí, claro. Eso es una irrealidad. Eso es una irrealidad totalmente, porque claro, si tú estás, vamos a poner un ejemplo, si España necesita 3 megavatios y tú estás produciendo 0,5 a 4 euros, que es lo que te cuesta el gas, no me lo puede repercutir en la que te ha costado a 0,5 euros. Es decir, tú tienes que hacer un MIS real, no un MIS que te convenga a ti, red eléctrica, que al final dependes. ¿De quién? Pues igual que la Fiscalía General del Estado, igual que la Abogacía General del Estado, del INCLITO, del CLOA, pues eso, de él. Entonces, al final aquí estamos hablando de que te voy a bajar, te voy a bajar, te voy a bajar, para nada. ¿Qué es lo que necesita el Gobierno y el Estado? Dinero. ¿De dónde lo saco? De aquí, de la energía, de apretarte el bolsillo, de apretarte otra cosa, porque, vamos a ver, todo lo que le quite a la factura de la luz, de una forma u otra, lo va a sacar de nuestros bolsillos. Es decir, si le quita lo que comentaba ahí, el tema de la producción de la energía, al final lo va a tener que meter en aumento de deuda. La deuda irá para nuestros hijos o nietos, o lo va a meter en un impuesto especial, al final no lo va a sacar de igual manera. Y el segundo de los problemas que yo veo es la rapidez con la que...